Tu cuarto es privado. Nadie debería tener acceso a tu cuarto matrimonial. Tus hijos podrían estar ahí bajo tu supervisión, pero los amigos, hermanos, sobrinos, padres, tíos, compadres, no deberían tener acceso a ella. Ese lugar debe ser solo de los dos. Es bonito saber que compartes un lugar íntimo y privado con tu pareja. Un lugar donde viven sus fantasías y se disfrutan el uno al otro. Un lugar donde puedes colgar los calzones donde tú quieras sin preocuparte que alguien los vea. Es su lugar en el mundo y todos deberíamos respetar. Defiende a tu esposa de tus hijos. Como papá no puedes permitir que tus hijos le griten o le falten el respeto a tu esposa. Por momentos ella puede flaquear o sentirse impotente y es ahí donde tú como padre debes poner orden. Si tu esposa dice A, tú no puedes decir B. Tus hijos deben entender que ustedes dos son del mismo equipo. Y si mamá dice que no verán televisión, tú como padre debes afirmar esa decisión. Esto crea armonía en el hogar y es saludable para tus hijos. Esto crea armonía en el hogar y es saludable para tus hijos.